salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud día que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta a qué edad bajan los niveles de energía recordemos que a la edad de los 80 años el flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente de un 20% menos que a los 30 años lo que significa que el corazón tiene menos capacidad de esfuerzo físico y puede sentirse fatigado con mayor facilidad como resultado sentimos una disminución gradual en nuestros niveles de energía y resistencia esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto a ser solo a la